Sí, aunque hemos preparado un PowerPoint con la presentación, intentaremos improvisar un poco sobre la mancha para agilizar la cuestión y que podamos hacer la exposición en el video. El objeto de este seminario es transmitirle, hemos tenido una línea de investigación que venimos desarrollando hace tiempo y que hemos titulado Isla Atlántica, perdón, que hemos titulado Archivos de Familia y Cuentas Documentales en el Mundo Atlántico, un acercamiento a multidisciplinar desde la historia social y la ciencia archivística. Es decir, vamos a tratar el objeto, el archivo de familia, de un doble enfoque, el análisis archivístico y el análisis propio de la historia social. Esta visión parte de una línea de trabajo que surgió a comienzos del siglo XXI a partir del 2004 en el que se comienza a plantear que los archivos en general no son construcciones casuales creadas por la sedimentación de los documentos que generan los productores y que van acumulando para preservar la memoria de su acción. Es decir, una línea de investigación que negaba el principio de la archivística clásica que se basaba en los archivos en realidad era un producto natural. Los actores sociales, las instituciones, las familias o los sujetos hacían cosas y conservaban los testimonios de esas cosas para preservar una memoria de su acción que no era intencional. No se hacían los documentos para construir la memoria, sino que se hacían para fines utilitarios, practicar un expediente administrativo, gestionar un pleito, acreditar la titularidad de unos bienes y como consecuencia de ellos se almacenaban y el historiador encontraba los resultados de esa acción a largo plazo. Por lo tanto, el documento de archivo era una garantía de objetividad porque no fue puesto allí intencionalmente para definir, delimitar, establecer la interpretación futura del historiador. Sino que fue puesto allí simplemente por los intereses particulares y únicos de su productor. Así que el archivo era un instrumento objetivo para analizar el pasado. Aquí no nos colaron documentos para condicionar la visión del pasado. Los historiadores sabemos, en la época de Lorenzo Valla, en el renacimiento, que sí que colaban documentos. La falsa donación de Constantino, que atribuía un supuesto derecho jurisdiccional transmitido del imperador de Constantino al papado, era simplemente una invención medieval destinada a justificar la supremacía del papado frente al imperio, en el conflicto de las investiduras. Pero, salvando ese tipo de cuestiones, los historiadores podíamos trabajar tranquilamente pensando que los archivos eran repositorios de documentos creados de forma natural. Ahora bien, la archivística moderna, desde finales de la década de 1990, había empezado a plantearse la siguiente cuestión. La labor de archivar los documentos, que se guarda y que no se guarda, no es neutral. Obedece a lógicas de poder. Las instituciones necesitan no sólo controlar su presente y las relaciones de poder, su presente, sino también su futuro. Proyectar su presente en forma de pruebas y testimonios del futuro. Y por lo tanto, el acto de archivar los documentos implicaba ya una intención. Y los historiadores comenzamos a percibir esa intencionalidad cuando empezamos a acotejar la actitud. En 2004, Daniel Ponset publicó un artículo tremendamente esclarecedor en la revista de síntesis, en la que señalaba cómo la construcción de los archivos nacionales en Francia, en Portugal, en España, correspondían con el proceso de construcción del Estado-Nación y del positivismo como tendencia historial. Es decir, los archivos fueron construidos históricamente para cimentar la historia nacional. Fue la Asamblea Francesa, en el 93, la que centraliza el Tesoro de Francia en el archivo nacional. Fueron los regímenes liberales de España en el 1848, me parece que cuando se crea el archivo internacional se suprime los archivos de los consejos. Y lo mismo sucede en Portugal, es decir, la creación del Estado Nacional requería de la construcción de un archivo nacional. que fuese el repositorio nacional, que fuese el repositorio de información que acreditase la trayectoria de la nación como cuerpo de información. Bien, empezamos los historiadores a percibir y los archiveros, que el acto de archivar no era neutral. Y, consecuencia de esa evolución, empezamos a plantearnos que, si el acto de archivar no era neutral, el acto de consultar los documentos, es decir, activar el significado de los documentos, tampoco era neutral. Que los documentos no eran piezas guardadas entre polvos como en el Señor de los Anillos cuando Gandalf está mirando los papeles de Goldberg. No, 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 no. El documento se activa a través de que alguien lo consulta y lo usa. Adquiere un significado que ya no solo en el momento en que fue producido, sino en el momento en que fue reutilizado. Todavía en la época de la Segunda República, viejos pleitos de origen medieval, relacionados con grandes latifundios, de origen señorial, fueron utilizados como pruebas de inclusión para la expropiación de grandes fincas, como bien sabe Santa María. Entonces, el documento se reactiva y se le agrega nuevo significado. Cada vez que se utiliza. Eso significa que, no solo archivar está lleno de intención, sino que usar el documento también está lleno de intención. Este es el punto de partida teórico. Ya no sé ni por dónde voy a llenar, pero bueno. Los archivos de familia también son así. El término archivo de familia procede de la norma de clasificación de catalogación archivística, norma de institución archivística y SAGE, que clasifican los archivos en tres tipologías. Familiares, personales y de entidades. En español llamaríamos institucionales. Mientras que los institucionales corresponden a empresas o entidades de derecho público, ayuntamientos, consejerías, ministerios. Los archivos familiares tienen la característica de que son multigeneracionales. Es decir, son creados no por un solo producto, sino por varios productores que se van transfiriendo la documentación. En tanto que los personales son los creados por un solo individuo. El archivo de Camilo José Celano. De ahí surge el nombre de archivo de familia. El archivo de familia es una peculiaridad histórica. Es el único archivo que corresponde a un ente que siendo persona física, la familia particular en cada momento de la familia, es multigeneracional. Y el hecho de que se transfiera de generación en generación, quiere significar que esa familia necesita preservar una memoria. Y que esa memoria es compartida. Y esa memoria compartida entre los miembros de la familia es la misma siempre o va cambiando con el tiempo. Se va reacondicionando al congreso. Para eso tendríamos que enfocar el tema desde el otro aspecto. Desde la historia social. Desde la historia de la familia. También una línea típica de los años 80, 60, 80 de la historia social del siglo XX. ¿Qué sabemos de la familia? La familia, al margen de cuestiones ideológicas que se ponen de moda cada vez que hay una campaña electoral sobre la defensa de la familia. La familia es una construcción histórica que surge en Europa entre los siglos XIV y el comienzo del siglo XV. Es una construcción histórica basada en el establecimiento de un nuevo modelo de herencia basado en el derecho romano que prima la primogenitura. En la reducción de las relaciones de parentesco a un núcleo estrecho de parientes consanguíneos. Y el establecimiento de una relación de filiación basada en el apellido. Eso es lo que es la familia. Lo que podemos entender por familia. Después está la familia medieval donde todos los pueblos son primos y todos tienen el mismo apellido. Y eso nos permite entender por qué Carlomán no dividió su imperio en tres. ¡Qué disparate es eso! Pues porque consideraban que el derecho germánico, todos los miembros del linaje son iguales. La familia surge así y se disuelve con el individualismo contemporáneo. En el que el sujeto ya no es la familia sino el individualismo. Así que la familia es un sujeto histórico, concreto, construido en una civilización concreta que es la civilización humanitaria. Ahora estamos en otro proceso de transformación. En el que, por ejemplo, el núcleo matrimonial ya no es necesario para la familia. La familia de un monoparental es cada vez más frecuente. Y por lo tanto, estamos en otro proceso de evolución. Así que tenemos que los archivos de familia son una memoria artificial construida por documentos de un conjunto intergeneracional de sujetos que necesita preservar la herencia, lo viene, y la memoria, es decir, la identidad familiar. Bien, y eso es lo que nos interesaba rastrear y cómo en el mundo auténtico se construye eso. ¿Qué hemos logrado averiguar en esta línea? Esta línea está todavía en proceso, digamos, de internacionalización. Es decir, trascender de Canarias más allá. Por ahora tenemos una tesis doctoral en curso ya muy avanzada. Tenemos dos trabajos realizados sobre dos estudios de casos concretos. De este programa. ¿Eh? De este programa, ¿eh? Que ahora va a Contutela a la Universidad Nova de Lisboa. Va a realizar su tercer año en Contutela con la Universidad Nova de Lisboa. Y aquí ya tiene ya casi terminado el catálogo del fondo del Conde de Siete Fuentes. Tiene un fondo grande, tiene 9.000 documentos. Entonces, permitirá experimentar el modelo de genealogía del documento que es con el que venimos trabajando, el modelo teórico. Y ahora estamos ya empezando a realizar una prospección por las islas para conocer nuestro objeto. Es decir, cuantificar y conocer el alcance cronológico de los archivos de familia que se conservan en el canal. Creo que el año que viene podríamos decir ya la estimación es que son 70, pero creo que nos quedamos cortos. Así que, para eso vamos a utilizar las numerosas publicaciones. Vamos a trabajar como historiadores. Vamos a coger la bibliografía. Por ejemplo, Santiago ha trabajado mucho sobre los archivos industriales. De las empresas comerciales industriales que empiezan siendo archivos de familia antes de convertirse en archivos de instituciones sociales, ¿no? De sociedades por acciones, ¿no? Otros historiadores han trabajado. Sobre todo los historiadores de la economía, sí, los que han trabajado. Porque necesitan reconstruir las variables económicas a escala micro, dada la escasez de estadísticas a escala macro, regional y lo poco fiable, lo que había que construir, series de salarios, precios, productividad a escala micro, que es el nivel de análisis que tiene. Y entonces, utilizaron esos archivos de familia para construir series estadísticas y no es que les permitiese analizar la coyuntura de las evoluciones del mundo. Pero, vamos, que vamos a trabajar sobre esa bibliografía y después, sobre los contactos personales, conocimientos que tenemos, desde aquí está el ejemplo. Eso es lo que el estado en el que está la ley de investigación. Es decir, conocer el objeto. Pero, al nivel de la investigación que tenemos ahora, ¿qué podemos decir de Canarias y del mundo urbano? En el mundo urbano yo comparten con Canarias, es decir, aquí que lo hacen. Comparten con Canarias un problema. Y el problema es que construir la memoria del linaje de las élites Canarias que se consolidaron en los siglos XVIII, significa saltar el charro. Y así, significa rastrear sus orígenes hasta los siglos XIV y XV. ¿Cierto? En el siglo XVI, todavía no está claro aquí quién es importante y quién no es importante. Sí, los Pontes eran importantes en Tenerife, los Álvaro de Luz eran importantes, los Miña eran importantes. Pero, curiosamente, muchos de esos, los Interiá, por ejemplo, los Estilio, ¿eh? Se van... Hay una gran... Todavía no se han consolidado los grandes mayorazgos, ¿eh? Que lo están haciendo ya a finales de Arreglado Felipe II. De hecho, de hecho, en un trabajo reciente, y perdón es por la dislección, en el que se publicó, el de Roberto y Carlos, se publicó un inventario que ha sido localizado del archivo de los adelantados de Canarias, inventario de mediados del siglo XVI. Los papeles que formaban parte del archivo familiar de los adelantados de Canarias. No conocemos el archivo, lo que conocemos es el inventario de sus papeles. Y lo que sabemos por ese inventario de los papeles es qué es lo que archivaban y guardaban los adelantados, y, en segundo lugar, qué destino le dio. Y es que depositar otro archivo en un convento de Madrid. Una vieja tradición medieval. Los archivos de la familia novedaria medieval no se guardan en el castillo, se guardan en alguna institución que sea garantía de preservación. Generalmente conventos, a veces también católicos. Por eso, los archivos novedarios más antiguos de España están en Navarra o en Barcelona, en Canarias y conventos. Pero es en el siglo XVII cuando empiezan a formarse los archivos canarios y necesitan saltar para buscar sus orígenes, aunque sólo sea para demostrar que no se es judío ni moro ni pelado por la Inquisición. Y, por lo tanto, tienen que saltar cuatro generaciones que apenas sí conocen porque apenas se han guardado documentos. Entonces, esta es esa generación. Tienen que construir antecedentes nobiliarios que les enlacen o en el siglo XIII o en la primera repoblación andaluza, después del fracaso de esa primera repoblación, o lo que es más fácil. Tienen que saltar con Portugal, con la montaña de Portugal, con la Mierda, con Génova. Génova es, digamos, un vivero de aristocracia canaria. Porque como los libros de nobleza, los libros de oro de la república, sólo registran el nombre de vida del sujeto y su albergo, Giuseppe Lomelini, hubo cuarenta a lo largo de tres siglos. Y basta con que tu abuelo se llamara Giuseppe Lomelini para que tú fueras de los Lomelini. Y entonces lo tienes acreditado, sólo que los Lomelini eran cuatrocientos. Albergo tenía cuatro compañías, un regimiento completo, de Inicia. ¿Se puede imaginar usted cuántos Lomelini había? Le veía y no hubo. Bien, ese es nuestro objeto de la familia y hemos averiguado que la familia tenía un problema y es construir su archivo más allá del siglo XVII. Los ejemplos que tenemos indican que los archivos empiezan a acumularse del siglo XVII. Y son construidos en el XVIII. Y reorganizados en una fecha concreta que es cuando se instaura en Canarias la costaduría de Hipotecas. que es en el año 1768. En el 68 y el 75, en reglado Carlos III, todos los títulos de censos, tributos, etc. han de ser registrados. Y por lo tanto, eso obligó a trabajar con el archivo y la reorganización. Y hemos averiguado también que, al igual que la península, los archivos y familias empiezan a dejar de tener significado para las familias un significado positivo con la aparición del registro mercantil y el registro de la propiedad de segunda mitad del siglo XVIII. Porque todos sabemos que si una propiedad está registrada, no te la quitan. Bueno, hay que gastarse millones de este año. En el antiguo régimen no pasaba eso. El registro de una garantía de la propiedad y, consecuentemente, hace necesario un archivo. Los archivos de familia de una casa los siguieron manteniendo y acumulando más documentos, pero, ya no servían como instrumento para garantizar la herencia y la reunión, que era su funcionaría. Y aquí le dejó a hablar. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Bueno, buenas tardes. No se leen a los jueves. Pasaré muy rápidamente, porque ya estamos todos encantados. La parte que nos habíamos dividido, que yo les iba a hablar, era un poco qué sucedía en Canarias. Porque hasta ahora hemos visto un poco, en línea general, y entrar quizá un poquito más al detalle. Y una de las cuestiones, o de lo que al principio también nos planteamos, es si Canarias es un caso excepcional, respecto al resto de los archivos, archivos familiares en este caso, o incluso también un poco más, respecto a los archivos privados, si era un caso excepcional. Creemos que no, que no difiere sustancialmente de lo que ocurre en el resto del territorio, salvo por un hecho fundamental, que es la carencia del sistema archivístico regional. Y esto nos lleva a graves problemas para la localización, para la identificación y, por supuesto, para el acceso a los archivos familiares en Canarias. Pero no solo eso, sino que pensamos que esto va más allá. Si no sabe lo que hay, cómo se va a organizar y cómo se va a difundir ese patrimonio documental. Y todo ello, a pesar de que la Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, que desde el año 90, ya hablaba de la institucionalización del sistema canario de archivos. Es decir, en líneas generales, organizar los archivos por criterios de titularidad pública o titularidad privada. Y además se hablaba, desde el año 1996, que era necesario hacer un censo de archivo. Pero solo se hizo archivo municipal. En el caso de los archivos familiares, bueno, no llegó el dinero, se olvidó o no se sabe qué pasó. Resumiendo mucho, podríamos decir que la situación actual de esos archivos familiares y personales en Canarias, en primer lugar, destacaríamos lo que es el desconocimiento. ¿Desconocimiento por qué? En primer lugar, porque no hay un censo de archivo. Pero también porque durante muchos años ha habido una falta de interés por los propios historiadores, ya que se pensaba que los archivos familiares y los archivos personales solo servían para esa historiografía obsoleta de carácter genealógico familiar. Otro problema grave, la falta de una planificación emocional. ¿Y esto qué trae consigo? Pues algo relativamente sencillo y muy frecuente, que son las continuas desapariciones. Hay archivos, citados incluso a mediados del siglo XX, que hoy en día nadie sabe dónde están. Se habrán enfumado, habrán desaparecido. ¿Dónde se encuentran? No estamos diciendo teoría en el archivo del marqués de Ismaelín. ¿Dónde está? Cuando se citaba hasta mediados del siglo pasado. Bueno, hasta mediados del siglo pasado no, hasta finales del siglo pasado. ¿Dónde está ese archivo? ¿Eh? Que todo especialmente debería ser. No. Y lo hemos creado. Lo he creado la pista esa. En un momento desapareció. Otro grave problema, la inexasibilidad. Es decir, ¿dónde están? Y si sabemos dónde están, cómo accedemos. Porque es verdad que muchas veces lo que se plantea es la necesidad de integrar esos archivos privados en archivos públicos. Pero seamos conscientes. Hay personal en los archivos públicos para poder catalogar esos archivos privados. Y si ni siquiera hay un plan claro, ¿cuál sería un poco la vía por la que apelamos? Pues hay que animar a esos propietarios de archivos privados a conservarlos y abrirlos. El hecho de abrir el archivo al público no significa que nadie le vaya a robar los papeles. Todo lo contrario. Pero claro, pensemos que es una propiedad privada. Y entonces ya por ahí, pues también sabemos un poco lo que hay. Otro hecho que les decía, la carencia de instrumentos de descripción documental. Algunos archivos conservan inventarios. Muchos archivos tienen diversidad de fondo. Y al carecer de ese plano, no saber dónde están esos archivos, pues es más complicado. O incluso la necesidad que hay de normalizar. Es decir, muchas veces lo que encontramos son imprecisiones terminológicas. Da igual archivo familiar, archivo personal, colección. No sabes en realidad de qué estás hablando. Hay carencia, por supuesto. Pero también queremos plantearles un poco que pensamos que en los últimos tiempos hay una mayor sensibilización, una mayor visibilización, lo que posiblemente ha provocado el afloramiento de lo que son los archivos familiares. ¿Y por qué son más visibles hoy en día? Pues fundamentalmente por donaciones, por depósitos, por sesiones mediante contrato de comodato o por compra. Simplemente les voy a poner un ejemplo de cada uno para que nos hagamos una idea. En el caso de las donaciones, un propietario dona a un archivo, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del fondo Machado, que está en el Instituto de Estudios Canarios. Cuando habla de donaciones no quiero decir que el propietario de ese archivo lo done a una institución pública. Lo puede hacer a una institución privada, que es, en este caso, el Machado con Tuxi. ¿Qué importancia puede tener este archivo? ¿O tiene documentación del siglo XVI hasta el siglo XX? O el fondo del fondo de siete fuentes, del que habló Juan Ramón hace un momento, que corresponde al linaje de los Salazar y Frías y de los Yosolórzanos, con documentación de los siglos XV al XX. Son dos ejemplos de archivos privados. Otra de las fórmulas, los depósitos. Bueno, para nombrar alguno de las palmas, el Saldascón del Archivo Histórico Provincial, un fondo familiar con documentación de 1574-1917. La tercera opción, las sesiones mediante el contrato de comodato. Entonces quizás es la última o la que más está aflorando hoy en día. Sencillamente, ¿por qué? Bueno, porque aquí acaba un contrato gratuito. Una de las partes, el propietario en este caso, entrega a la otra algo para que la use durante cierto tiempo de ese archivo y luego la devuelva. Pero todos sabemos que una vez que se hace la sesión, pues ya normalmente se queda en el archivo. O por compra, que es una opción. Pues con la crisis humanita que tenemos fue bastante complicado que eso se pueda producir. Pero les aseguro que hay muchos archivos familiares en instituciones públicas que han sido por compra. El fondo de las familias romanes, el Hugo Viña Maciú, Lorenzo Mendoza, etc. ¿Y qué contienen estos archivos? Bueno, pues lógicamente cuanto más rica era la posesión de la familia, mayor volumen de documentación vamos a tener. Caso típico, tópico. El caso del archivo de los marqueses de Adélico desde la Gomera. El que se denomina el fondo de la casa fuerte de Adélico. Que se encuentra, estoy hablando de un archivo. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, una parte en el Museo Canario. Una parte en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. Y teóricamente todo el archivo digitalizado en el archivo municipal de Adélico. Cuando estoy hablando ahora de archivos no estoy hablando de que sea un bloque compacto. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué contenía y qué importancia tiene? Como dijo el Ramón hace un rato, pues la organización del archivo depende de las necesidades de uso y gestión que tenía la familia. No son criterios archivísticos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos acercamos a un archivo familiar. Antes de Adélico les mencioné la importancia de la normalización. Una cosa es un archivo familiar, otra es un personal y otra es una conexión. Cuando hablamos de archivos personales, todos sabemos que es la documentación en torno a una persona y a su proceso creativo. Es quizás el archivo más abundante de las instituciones públicas. Posiblemente, o sobre todo, son fondos investigadores. Entren simplemente en las páginas web de la Universidad de Canarias y verán que hay muchísimas. Las colecciones. Aquí se plantea una conclusión bastante grave, creemos. ¿Por qué? Porque la denominación de la colección suele ser el nombre del productor o de la familia, aunque sean colecciones facticias realizadas por una persona en función de sus propios intereses. Es decir, no son producto, o mejor dicho, son producto no tanto de la actividad realizada por el titular, sino por su afición personal. Bueno, el caso, por ejemplo, de la colección documental. Esto no quiere decir que las colecciones estén en un tercer nivel con respecto a archivos familiares, personales, no. Simplemente estamos diciendo, vamos a ver en la propia denominación eso que tiene. El caso, por ejemplo, de la colección documental Millare-Torres. Tanto la colección antigua como el Depósito Millare, si consideramos que es una colección magnífica. Pero no es un archivo personal. Es una colección documental. Otro ejemplo de lo que está aquí en Gran Canaria. El fondo Antonino Pestaño. Que muchos historiadores dicen, es un archivo personal. Bueno, pues yo digo, nosotros decimos que no. Que es una colección, por la pasión que este señor tenía, recopilar libros, crónicas, documentos, etcétera, etcétera. Un fondo que está aquí, que puede consultarse. Bueno, a veces. Y otra parte importante que son los fondos documentales de biblioteca. Esta quizás es una parte más dura que podemos encontrar en cuanto a los archivos. ¿Por qué? Porque la biblioteca, muchas veces, la documentación que llega, o la biblioteca que llega, vamos a emplear el termo biblioteca, es por compras, por donaciones. Y, en ocasiones, no se separa lo que es la biblioteca de lo que es la documentación. Y se cataloga esa documentación con los criterios de una biblioteca. Hay casos institucionales en los que esto no sucede. Y les pongo un ejemplo. El fondo de Lugo Masiu, que compró, bueno, fue comprado por el Ayuntamiento de La Orotava en 1983 y correspondía a la biblioteca y hermeroteca del don Antonio de Lugo Masiu. Sin embargo, dentro de esta compra había documentación que iba desde 1476. copia de documentación, pero desde 1476 le correspondía a los que ellos daban en Sevilla. Porque esta familia tiene su ancestro, precisamente, en lo que es Sevilla. De ahí la importancia que tiene, pensamos, la revisión de esos fondos documentales en biblioteca. No porque tengan mayor nivel o menor nivel. Y eso sí que queremos que quede. Ya rapidito, bueno, archivos de familia. Simplemente recordar que son reflejos de una estructura social determinada. Fruto de una época muy concreta. Como se dijo antes, son fondos familiares como archivos compartidos. Y muchas veces en esos archivos tenemos que tener en cuenta lo que son los procesos de agregación. Es decir, las alianzas familiares tan importantes y eficaces como las agregaciones. Las agregaciones, en el caso, por ejemplo, de los mayorazgos. Pero también la reunificación, en el caso de los archivos públicos generacionales. Y, ¿por qué no?, la desagregación. Pérdida, herencia, reparto, etcétera, etcétera. En el último tiempo, lo mismo que hablan de archivos personales, familiares, colecciones. Se están creando indistintamente el término archivo de linaje. Archivos familiares. Re, la expresión de archivo de linaje como concepto para entender el proceso de formación, multiplicación y concentración de esos archivos familiares, por supuesto, está de actualidad. El análisis de linaje es básico para entender no solo el proceso de formación, sino sobre todo la concentración. Lo que ratifica una vez más lo que planteó antes Juan Ramón. En Canarias se generaron los archivos familiares para finales del XVII, sobre todo en el siglo XVIII. Y se retrotrae para poder demostrar el linaje. De ahí, posiblemente, pues, la confusión. Bueno, un poco ya para ir terminando. En cuanto a los archivos familiares, renovación historiográfica, están, afortunadamente, han tenido un desarrollo en las últimas décadas, siempre pensando porque ese archivo familiar es un símbolo de poder, es una institución de la memoria imprescindible para restructurar historias sociales, personales, y también muy significativas para poder recuperar o para poder analizar los comportamientos colectivos dominantes en el pasado. Poseen una gran riqueza, ya sea para la genealogía, las psicografías, las redes sociales, que quizás han tenido o están teniendo en las últimas décadas gran importancia. Es decir, el análisis de esas relaciones horizontales y verticales de la sociedad del pasado. Por supuesto, en el caso de la historia del arte, el mecenaco, cómo vas a analizar el mecenaco, si no conoces precisamente esa documentación. Por supuesto, lo que se considera es historia desde abajo, que casi podríamos hacer partir un poco desde la publicación del trabajo de Ariel y George Ville, la historia de la vida privada. Por supuesto, los estudios desde la perspectiva de género y también la cultura escrita. Es quizás otra de las líneas que está teniendo un gran auge en los últimos tiempos. Es decir, las cargas, libros de economía, los relatos de vendetta, los de costumbres... Solo un pequeño detalle. Hace un par de años había una exposición en un municipio, en un pueblo de Sudetenerife, y había una fotografía. Pero es que la exposición era de niños muertos. Es decir, algo que te impresiona. Bueno, vamos a ver por qué, cuál es el significado. Y esto era a partir también de un archivo familiar. Solo le estoy poniendo algún ejemplo. Luego, como ya yo termino, le den un minuto a Juan Ramón para que explique lo de la vendetta, que es muy divertido. En definitiva, lo que queríamos plantearle así a vos, de pronto, es que archivos de familia y personales son imprescindibles para el análisis histórico. De ahí la necesidad de su conocimiento, pero también, y esto nunca lo podemos olvidar, la importancia del contexto histórico en la combinación del tipo de archivo. Es decir, el archivo familiar como resultado de la familia de poder del antiguo régimen, y el archivo personal como expresión del individualismo de la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Hemos cumplido estrictamente el horario. Muy bien, muchas gracias. Si todavía aguanta un poquito, abrimos un turno porque han planteado muchos problemas, yo creo que de gran interés, si quieren intervenir, pues abramos. Espera que dos minutos y cuentas de la vendetta, para que no hay otro ejemplo más. Es decir, de ese contexto histórico, y estamos hablando de algo relativamente reciente. Una cosa que choca a los historiadores de la vieja historia social, yo siempre me considero así, ¿no? Un historiador de la vieja historia económico-social, ¿no? La actitud jararia, la propiedad de la tierra, etcétera. Por lo tanto, dependíamos de los grandes archivos institucionales de la Iglesia, de la Administración Municipal y del Estado, ¿no? Como todos los trabajos. Y cuando salté a la esfera de los archivos familiares, y empecé a trabajar hace ya una década con este tipo de fondos, lo primero que me chocaba es la riqueza de montañillos de los archivos familiares. Ahí es todo. Desde los apuntes, el otro día, me enseñaron unos apuntes de una cosmografía de finales del siglo XVIII, que se pregunta uno, ¿cómo es que podían estudiar en los colegios agustinos esta geografía mítica que hablaba de ciudades inexistentes, donde América todavía no existía? Y estudiaban una geografía sobre el tigre y el éuflate y los grandes ríos del mundo, ¿eh? Y cuál era el del paraíso terrenal. Eso es lo que estudiaban y se examinaban en 1794, cuando ya se había descubierto Australia, ya Capitán Cook había llegado a Australia y todavía Australia ni siquiera se conocía. Pero te llama la atención eso, ¿no? La gran mayoría de cosas. Hablamos picantes, cartas de amor, obras literarias, de todo. Pero una de las cosas es que son más permeables esos archivos, porque son privados y no tiran las cosas, a mostrar las relaciones entre abajo y arriba. Las relaciones entre amos y medianeros. Y entonces nos permiten ver otra visión de la sociedad. Y eso ha llevado a algunos historiadores, concretamente en la Universidad de Alcalá hay un grupo de trabajo que está empezando a trabajar sobre los archivos populares. Había dicho que las familias de poder son los que tienen archivos, pero aquí nosotros estamos acostumbrados en camino a trabajar sobre archivos populares que nunca los hemos puesto en valor. Por ejemplo, toda aquella serie de publicaciones sobre la emigración clandestina a América de Cogrearo, en los barquitos veleros. No me acuerdo cuál era el autor que publicó el telemaco y otras obras, pero muchos compañeros lo recordarán. Todo eso surgía de colecciones de cartas y correspondencias de emigrantes a América de los años 40 y 50, que fueron recopiladas como fuentes y que formaban archivos personales. Ahora se está poniendo de moda precisamente esta línea de investigación. Los archivos populares más definidos, si no se recopilan ahora desaparecerán en menos de una década. Cuando desaparezca la web lo tirará en sus caras. Pero tienen un gran interés. Muestran la ventaja. En un ejemplar del boletín del archivo de Teguiste, municipal de Teguiste, publicaron los lloros de la montaña del Púlpito. La montaña del Púlpito, en Guamasa, es la que está frente al aeropuerto. Allí se produjo en 1904 un suceso. Los lloros es una especie de charivari, es decir, una denuncia anónima, nocturna y malintencionada, que se hace sobre la honorabilidad de alguien. Y los lloros es que cuando se está casando una joven, pues el novio despechado o la novia que dejó el que se va a casar, le dice de todo a oscuras y a escondidas, y por lo tanto desluce la boca. Y los lloros de 1904 acabaron con una vendetta que supuso un reguero de muertos de tal manera que entre Guamasa y la laguna se repudieron siete canarios. Capaleados, afuñalados o muertos a tiros de pistola. Los lloros de Tejina los conocemos a través de un relato de alguien que le impactó tanto, que lo dejó en una libreta y que se ha convertido en el único testimonio escrito de algo que parece que era una costumbre habitual en un canario. Sé que en algunos trabajos etnográficos del diario se recoge alguna referencia de Dios, pero de Tenerife. Entonces, si perdemos eso, perdemos una fuente sustancial. Así que, hasta incluso en esa dimensión de archivos populares, los archivos de familia están teniendo una dimensión metodológica y teórica importante. Gracias por la voz. ¿Quieren preguntar algo? ¿Necesitan que se encontrara algo? Les recuerdo que tienen que ir pensando en que tienen que hacer un ensayo al final de las dos sesiones de este seminario sobre un tema, o mezclando los temas que han ustedes oído, pero relacionándolo. Eso sería lo ideal. Luego hacen ustedes lo que quieran. Pero lo ideal sería que hicieran un ensayo relacionado con lo que han oído con su tema de tesis. Es decir, que lo que han ido recogiendo al final, construyan un ensayo que lo reconduzca hacia su proyecto de tesis. Para los alumnos matriculados en la U. Le mandaremos un correo diciéndole las fechas que tienen que entregarlos, porque los plazos son muy diferentes. Y cada universidad tiene los plazos que más le guste y el de la U. Le manda un correo de Internet, y a correo nos mandamos a correo. para poder catalogar esos archivos privados y si ni siquiera hay un plan claro cuál sería un poco la vía por la que la que apelamos pues hay que animar a esos propietarios el archivo privado a conservarlo y abrirlo sin el hecho de abrir el archivo al público no significa que nadie le vaya a robar los papeles todo lo contrario pero claro pensemos que es una propiedad privada y entonces ya por ahí también sabemos un poco lo que hay otro hecho lo que les decía la carencia de instrumentos de descripción documental algunos archivos conservan inventarios muchos archivos tienen diversidad de fondo y al carecer de ese plan o no saber dónde están esos archivos pues más complicado o incluso la necesidad que hay de normalizar es decir muchas veces lo que encontramos son precisiones tecnológicas da igual archivo familiar archivo personal colección no sabes en realidad de qué estás hablando hay carencias por supuesto pero también queremos plantearles un poco que pensamos que los últimos tiempos hay una mayor sensibilización una mayor visibilización lo que posiblemente ha provocado el aflorado de lo que son los archivos familiares y por qué son más visibles hoy en día pues fundamentalmente por donaciones por depósitos por sesiones mediante contrato de comodato o por compra simplemente les voy a poner un ejemplo de cada uno para que nos hagamos una idea en el caso de las donaciones como un propietario donan a un archivo en este caso estamos hablando por ejemplo del fondo machado que está en el instituto de estudios canarias cuando veo donaciones no quiero decir que el propio horario de ese archivo y lo donen a una institución pública lo puede hacer una institución privada en este caso pues el machado con pushy qué importancia puede tener este archivo tiene documentación del siglo XVI hasta el siglo XX o el fondo de condensión de fuentes del que habló Juan Ramón hace un momento que corresponde al linaje de los Salazar y Frías y de los Yosolórzanos con documentación de los siglos XV al XX son dos ejemplos de archivos privados en el Estado. Otra de las fórmulas, los depósitos, vamos a nombrar alguno de las palmas, el Saldasconde, el Archivo Histórico Provincial, un fondo familiar con documentación de 1574 a 1917, la tercera opción, las sesiones mediante el contrato de comodato, en donde quizás es la última o la que más está aflorando hoy en día, sencillamente por ¿Por qué? Bueno, porque había un contrato gratuito, una de las partes, el propietario en este caso, entrega a la otra algo para que la use durante cierto tiempo de ese archivo y luego la devuelva, pero todos sabemos que una vez que se hace la sesión, pues ya normalmente se queda en el archivo, o por compra, que es una opción, pues con la crisis de la mitad de PN1, pues es bastante complicado que eso se pueda producir, pero les aseguro que hay muchos archivos familiares en instituciones públicos en instituciones públicos en el fondo de las familias romanes, el Hugo Viña-Masiu, Lorenzo Mendoza, etc. ¿Y qué contienen estos archivos? Bueno, pues, lógicamente, cuanto más rica era la posesión de las familias, mayor volumen de documentación vamos a tener. Bueno, caso típico, tópico, el caso del archivo de los marqueses de Adélico desde la Gomera, el que se denomina el fondo de la Casa Fuerte de Adélico, que se encuentra, estoy hablando de un archivo, ¿dónde lo encontramos? Bueno, bueno, una parte en el Museo de Canarias, una parte en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz y, teóricamente, todo el archivo digitalizado en el Archivo Municipal de Adélico. Cuando estoy hablando ahora de archivos, no estoy hablando de que sea un blog que comparte, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué contenía y qué importancia tiene? Como dijo el Ramón hace un rato, pues, la organización del archivo depende de las necesidades de uso y gestión que tenía la familia. No son criterios archivísticos. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta cuando nos acercamos a un archivo familiar. Antes les dije o les mencioné la importancia de la normalización. Una cosa es un archivo familiar, otra es un personal y otra es una conexión. Cuando hablamos de archivos personales, claro, todos sabemos que es la documentación en torno a una persona y a su proceso creativo. Es quizás el archivo más abundante de las instituciones públicas. Posiblemente, o sobre todo, son fondos investigadores. Entren simplemente en las páginas web de la Universidad de Canarias y verán que hay muchísimas. Las colecciones. Aquí se plantea una conclusión bastante grave, creemos. ¿Por qué? Porque la denominación de la colección suele ser el nombre del productor o de la familia. Aunque sean colecciones facticias realizadas por una persona en inclusión de sus propios intereses. Es decir, no son producto, o mejor dicho, son producto no tanto de la actividad realizada por el titular, sino por su afición personal. Bueno, el caso, por ejemplo, de la colección documental. Esto no quiere decir que las colecciones estén en un tercer nivel con respecto a archivos familiares, personales, no. Simplemente estamos diciendo, vamos a ver en la propia denominación eso que tiene. El caso, por ejemplo, de la colección documental Millare-Torres. Tanto la colección antigua como el Depósito Millare, si consideramos que es una colección magnífica, pero no es un archivo personal. Es una colección documental. Otro ejemplo de lo que está aquí en Gran Canaria, el fondo Antonino Pestaño, que muchos historiadores dicen, es un archivo personal. Bueno, pues yo vi, nosotros decimos que no. Que es una colección por la pasión que este señor tenía recogilar libros, crónicas, documentos, etc., etc. Un fondo que está aquí, que puede consultarse, bueno, a veces. Y otra parte importante que son los fondos documentales de biblioteca. Esta quizás es la parte más dura que podemos encontrar en cuanto a los archivos. ¿Por qué? Porque la biblioteca, muchas veces, la documentación que llega, o la biblioteca que llega, vamos a emplear el tema de biblioteca, es por compras, por donaciones, y en ocasiones no se separa lo que es la biblioteca de lo que es la documentación. Y se cataloga esa documentación con los criterios de una biblioteca. Hay casos institucionales en lo que esto no sucede. Y les pongo un ejemplo. El fondo de Lugo y Masiu, que compró, bueno, fue comprado por el Ayuntamiento de La Orotava en 1983 y correspondía a la biblioteca y hermeroteca de don Antonio de Lugo y Masiu. Sin embargo, dentro de esta compra había documentación que iba desde 1476. Copia de documentación, pero desde 1476 le correspondía a los que ellos clavaban en Sevilla. Porque esta familia tiene su ancestro, precisamente, en lo que es Sevilla. De ahí la importancia que tiene, pensamos, la revisión de esos fondos documentales en biblioteca. No porque tengan mayor nivel o menor nivel. Y eso sí que queremos que quede bueno. Ya rapidito, bueno, archivos de familia, simplemente recordar que son reflejos de una estructura social determinada, fruto de una época muy concreta. Como se dijo antes, son fondos familiares como archivos compartidos. Y muchas veces, en esos archivos tenemos que tener en cuenta lo que son los procesos de agregación. Es decir, las alianzas familiares tan importantes y eficaces como las mediaciones. Las agregaciones, en el caso, por ejemplo, de los mayorazgos. Pero también la reunificación, en el caso de los archivos públicos generacionales. Y por qué no, la desagregación, pérdida, herencia, reparto, etc. Ejemplo de archivos familiares desagregados. Por ejemplo, el archivo Lertar, que está en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Cada una de las instituciones tiene una parte de lo que correspondía a ese archivo. También llamaría un poco la atención que en los últimos tiempos, lo mismo que hablan de archivos personales, familiares, colecciones, se están creando indistintamente el término archivo de linaje, archivo familiares. La expresión de archivo de linaje como concepto para entender el proceso de formación, multiplicación y concentración de esos archivos familiares, por supuesto, está en la actualidad. El análisis de linaje es básico para entender no solo el proceso de formación, sino sobre todo de concentración. Lo que ratifica una vez más lo que planteó antes Juan Ramón. En Tenerife se generaron los archivos familiares para finales del XVII, sobre todo en el siglo XVIII. Y se retrotrae para poder demostrar el linaje. De ahí posiblemente, pues, la confusión. Bueno, un poco ya para ir terminando, en cuanto a los archivos familiares, renovación historiográfica, afortunadamente ha tenido un desarrollo en las últimas décadas, siempre pensando, porque ese archivo familiar es un símbolo de poder, es una institución de la memoria imprescindible para reconstruir tradiciones sociales, personales y también muy significativas para poder recuperar o para poder analizar los comportamientos colectivos dominantes en el pasado. poseen una gran riqueza, ya sea para la genealogía, las psicografías, las redes sociales, que quizás han tenido o están teniendo en las últimas décadas gran importancia, es decir, el análisis de esas relaciones horizontales y verticales de la sociedad del pasado. Por supuesto, en el caso de la historia del arte, el mecenazgo, cómo vas a analizar el mecenazgo si no conoces precisamente esa documentación. Por supuesto, lo que se considera es la historia desde abajo, que casi podríamos hacer partir un poco desde la publicación del trabajo de Ariel y York TV, la historia de la vida privada. Por supuesto, los estudios desde la perspectiva de género y también la cultura escrita, que quizás otra de las líneas que está teniendo un gran auge en los últimos tiempos, como decir, las cargas, libros de economía, los relatos de vendetta, los de costumbres. Solo un pequeño detalle. Hace un par de años había una exposición en un municipio, en un pueblo de Sud de Tenerife, y eran de fotografías, pero es que la exposición era de niños muertos. Es decir, algo que te impresiona, pero bueno, vamos a ver por qué, cuál es el significado. Y esto era a partir también de un archivo familiar. Es decir, solo le estoy poniendo algún ejemplo. Luego, como ya yo termino, le den un minuto a Juan Ramón para que explique lo de la vendetta, que es muy divertido. Y, en definitiva, lo que queríamos plantearle así, a vos de pronto, es que archivos de familia y personales son imprescindibles para la análisis histórica. De ahí la necesidad de su conocimiento, pero también, y esto nunca lo podemos olvidar, la importancia del contexto histórico en la configuración del tipo de archivo. Es decir, el archivo familiar, como resultado de la familia de poder del antiguo régimen, y el archivo personal, como expresión del individualismo de la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Hemos cumplido estrictamente el horario. Muy bien, muchas gracias. Si todavía aguantan un poquito, abrimos un turno porque han planteado muchos problemas, yo creo que de gran interés, si quieren intervenir, pues agradezco. Espera que dos minutos y cuentan lo de la vendetta, para que no hay otro ejemplo más. Es decir, de ese contexto histórico, y estamos hablando de algo relativamente aprecioso. Una cosa que choca a los historiadores de la vieja historia social, yo siempre me considero así, ¿no? Un historiador de la vieja historia económico-social, ¿no? La arquitectura de la área, la propiedad de la tierra, etc. Por lo tanto, dependíamos de los grandes archivos institucionales de la Iglesia, de la Administración Municipal y del Estado, ¿no? O los trabajos. Y cuando salte a la esfera de los archivos familiares, y empecé a trabajar hace ya una década con este tipo de fondos, lo primero que me chocaba es la riqueza de contenidos de los archivos comunes. Ahí es todo. Desde los apuntes, el otro día, me enseñaron unos apuntes de una cosmografía de finales del siglo XVIII, que se pregunta uno, ¿cómo es que podían estudiar en los colegios agustinos esta geografía mítica que hablaba de ciudades inexistentes, donde América todavía no existía? Y estudiaban una geografía sobre el tigre y el Eusrate y los grandes ríos del mundo, ¿eh? Y cuál era el del paraíso terrenal. Eso es lo que estudiaban y se examinaban en 1794, cuando ya se había descubierto Australia, ya Capitán Cook había llegado a Australia y todavía en Australia ni siquiera se conocía. Pero te llama la atención eso, ¿no? La gran variedad de cosas. Hablan picantes, cartas de amor, obras literarias, de todo. Pero una de las cosas es que son más permeables esos archivos, porque son privados y no tiran las cosas, a mostrar las relaciones entre abajo y arriba. Las relaciones entre amos y medianeros. O las relaciones entre criados y señores. Y entonces nos permiten ver otra visión de la sociedad. Y eso ha llevado a algunos historiadores, concretamente en la Universidad de Alcalá, hay un grupo de trabajos que está empezando a trabajar sobre los archivos populares. Había dicho que las familias de poder son los que tienen archivos, pero aquí no se sustentamos acostumbrados en Canarias a trabajar sobre archivos populares que nunca los hemos puesto en valor. Por ejemplo, toda aquella serie de publicaciones sobre la emigración clandestina américa de posgueros en los barquitos venenos, no recuerdo cuál era el autor que publicó El Telemaco y otras obras, pero muchos compañeros lo recordarán, todo eso surgía de colecciones de cartas y correspondencias de emigrantes américas de los años 40 y 50, que fueron recopiladas como fuentes y que formaban archivos personales. Ahora se está poniendo de moda precisamente esta línea de investigación. Los archivos populares más definidos, si no se recopilan ahora, desaparecerán en menos de una década. Cuando desaparezca la web lo tirará a su escala. Pero tiene un gran interés. Muestra la web de ella. En un ejemplar del boletín del archivo de Teguiste, municipal de Teguiste, publicaron los lloros de la montaña del Púlpito. La montaña del Púlpito, en Guamasa, es la que está frente al aeropuerto. Allí se produjo en 1904 un suceso. Los lloros es una especie de charivari, es decir, una denuncia anónima, nocturna y malintencionada que se hace sobre la honorabilidad de alguien. Y los lloros es que cuando se está casando una joven, pues el novio despechado o la novia que dejó el que se va a casar, le dice de todo a oscuras y a escondidas y por lo tanto desluce la boca. Y los lloros de 1904 acabaron con una vendetta que supuso un reguero de muertos de tal manera que entre Guamasa y la laguna retogieron siete calabres. Capaleados, afuñalados o muertos a tiros de pistola. Los lloros de Teguiste los conocemos a través de un relato de alguien que le impactó tanto, pero no es una libreta, y que se ha convertido en el único testimonio escrito de algo que parece que era una costumbre habitual en un canario. Sé que en algunos trabajos iconográficos del diablo se recoge alguna referencia de Dios, pero de Tenerife y de Igboz. Entonces, si perdemos eso, perdemos una fuente sustancial. Así que, hasta incluso en esa dimensión de archivos populares, los archivos de familia están teniendo una dimensión metodológica y teórica y teórica, por supuesto. Gracias por la voz. ¿Quieres preguntar algo? ¿Necesitas que se encontrara algo? Les recuerdo que tienen que ir pensando en que tienen que hacer un ensayo al final de las dos sesiones de este seminario sobre un tema o mezclando los temas que han ustedes oído, pero relacionándolo, eso sería lo ideal, luego hacen ustedes lo que quieran. Pero lo ideal sería que hicieran un ensayo relacionado lo que han oído con su tema de tesis. Es decir, que lo que han ido recogiendo al final construya un ensayo que lo reconduzca hacia su proyecto de tesis. Para los alumnos matriculados en la U. Le mandaremos un correo diciéndole las fechas y que tienen que entregarlo porque los plazos son muy diferentes. Y cada universidad tiene los plazos que más le guste y el de la U. Pero ya les mandamos mi correito y lo que hacen o bien más monstruos y le mandaremos mi correo y a correo y las más las dos formalmente. Tienen que entregar la hoja de la hoja.